Bucaramanga, capital del departamento de Santander, recibe por primera vez a expertos en telecomunicaciones de América. Con estas palabras del director ejecutivo de CITEL, una organización de la OEA, empezó la 19ª reunión del Comité Consultivo de Radiocomunicaciones, evento que durante una semana servirá de escenario para tomar decisiones sobre el futuro en materia de regulación en telecomunicaciones para los próximos cinco años. Aquí se toman decisiones, por ejemplo, sobre el futuro Internet inalámbrico de alta velocidad, que llamamos IMT, técnicamente. Hay otros temas, como por ejemplo, una discusión sobre las barreras al despliegue de infraestructuras, digamos, inalámbricas, debido a la cuestión del impacto de las radiociones electromagnéticas en la salud humana. Con este preámbulo se da inicio a uno de los eventos más importantes del sector TIC, justamente en una ciudad que busca convertirse en polo de desarrollo tecnológico del país. Colombia se ha convertido en líder en materia de políticas de telecomunicaciones y por eso la OEA decidió hacer este evento justamente aquí en Bucaramanga.